Rodolfo, concejal de fiestas de Alcafrán, ha llegado al centro aquejado de fuertes remordimientos. Ha sufrido un cuadro de ansiedad, siga el objeto. Por esta mañana cuando he ido a cobrar unas comisiones por dar un permiso para instalar una feria sin licencia, vamos, he ido a hacer así y me ha pegado un calambrazo en seco el túnel carpiano que me ha llegado hasta la billetera. Se trata del síndrome de honestidad aguda. Los niveles de decencia e integridad manifiestan que es incompatible con el servicio público. En casos de honradez tan graves como el suyo, el único tratamiento posible es el trasplante de corrupción. Por suerte para Rodolfo ha aparecido un donante, un alcalde encarcelado hace apenas una hora. Sí, era un alcalde acusado de cohecho crónico, pero con la capacidad de malversación en perfecto estado. Pero le hemos tenido que sobornar por vía intravenosa porque de momento rechaza cualquier tipo de delito fiscal. En estos casos la recuperación suele ser rápida, pero debemos confiar en su deshonestidad.